¿Qué tal jóvenes? Muy buenas tardes. Por favor, me confirman que se escucha de manera correcta. Escucha, se escucha de manera correcta. Buenas tardes, buenas tardes por el chat. ¿Quién puede apretar su micro? Para saber que... Ya, listo entonces. Muchas gracias. Bueno, llegamos teniendo esta visión que decíamos desde el inicio. En esta primera parte estamos trabajando una visión panorámica de la filosofía a partir de su conexión con la historia, ¿no? Es decir, a partir de que entendemos que la humanidad tiene una antigua, una medieval, una moderna y una contemporánea, ¿no? Ahora lo que estamos por revisar es la etapa contemporánea, ¿no? La filosofía contemporánea. ¿Cómo iniciamos esto? A ver, de manera muy general, la filosofía contemporánea es hasta ahora, ¿no? Hasta 2023 seguimos en la etapa contemporánea. Sin embargo, vamos a privilegiar a cuatro autores que surgen, ¿no? En el origen de la filosofía contemporánea a partir de 1800 que empieza a germinarse esto de la filosofía contemporánea. De tal manera de que podamos reconocer a estos pensadores que han tenido una influencia notable en cómo nos hemos organizado como sociedad, ¿no? Es decir, vamos a hablar de Hegel, de Comte, de Marx y de Nietzsche. Ellos son los cuatro filósofos que vamos a revisar el día de hoy. No podríamos decir de que había, de que existe, ¿no? Una una problemática común en ellos, pero sí podríamos decir que les preocupa bastante el tema de qué está haciendo el hombre con su entorno. principalmente con lo que corresponde a la parte social. O sea, vamos a rastrear en ellos propuestas de cómo el hombre puede organizarse socialmente para sacarle el máximo provecho a su humanidad. Cómo el ser humano puede realmente desarrollarse en una mayor plenitud. El primero es Hegel. Hegel, 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 George Hegel. ¿Qué sabemos de Hegel? Miren, primero, ¿no? Para contextualizar. Si ustedes ven ahí el año de nacimiento y el año de muerte de Hegel, van a encontrar una fecha en ese intervalo que todos conocemos en el Perú. Y estamos hablando de 1821, ¿no? La independencia. ¿Y la independencia qué es lo que nos hace referencia? Miren, ¿no? Es el término del virreinato de los reyes y la aparición de la república. Es decir, que ya la etapa feudal da paso, ¿no? A lo que sería la implantación de los estados. Entonces, Hegel, para Hegel es muy importante que el ser humano haya diseñado lo que conocemos como el estado moderno. Es muy importante eso. ¿Qué nos dice Hegel? Vamos a decir, Hegel es un idealista. Hegel considera que son las ideas las que dan sentido, las que son como un motor que hace girar la historia. Por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que le decía yo, ¿no? Según esta visión, ¿no? como en un mundo donde es normal la esclavitud, a alguien se le ocurre una sociedad sin esclavitud. Como en un mundo donde de repente es normal que hayan personas que tienen derechos como estudiar, a alguien se le ocurre que a todos se les haga posible y se les ayude a estudiar. ¿Qué significa? Significa eso de que la idea ocurre antes que la realidad. Es decir, la razón es capaz de construir sociedades ideales sobre las cuales luego la humanidad va a empezar a construir sus organizaciones. Por eso Hegel plantea lo que sería una un sistema deductivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir de que surge la idea de democracia y automáticamente muchos países de manera particular empiezan a desarrollar la democracia? Ese es el sistema deductivo, de lo general a lo particular. Piensen en lo siguiente, ¿no? A ver, ¿qué era lo normal en esta época, en la etapa feudal? De repente han escuchado hablar de los reinados, ¿no? Es decir, había un rey y el rey era en uno solo, poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. Es decir, el rey daba las leyes que de repente ven en las películas, ¿no? Por ejemplo, en Corazón Valiente de una época de reyes sale el rey y dice, ¿no? Que él, este, ha implementado, que ha normado de que las mujeres antes de casarse tengan que tener intimidad con alguien de la corte y que estos caballeros podían ir y hacer uso de ese poder. ¿Recuerdan que por eso de repente en Corazón Valiente William Wallace según la película al menos en la parte histórica se levanta, ¿no? Porque él y su futura esposa no estaban dispuestos a acatar ese edicto del rey. El rey daba leyes. El rey también hacía lo que se puede llamar la parte ejecutiva, ¿no? Construía caminos, elaboraba lo que era el plan de desarrollo y también daba justicia. Era muy común que en ese momento cuando había un conflicto iban dando el rey y le decían rey, ¿qué hacemos con este conflicto? Y el rey decidía y lo que él decidía simplemente es ejecutar. Pero en la concepción de los filósofos Montesquieu, Diderot, Rousseau, empezó a surgir la idea, ¿no? De por qué tiene que haber una concentración de un poder y empezaron a plantear lo que sería la separación de poderes, ¿no? Entonces ahí es donde vemos claramente, ¿no? Cómo es que la mente humana es capaz de diseñar un modelo de gobierno, un modelo de convivencia humana, en el que ya no se tiene en consideración la forma habitual en la que conocían lo que era la forma de gobernarse y plantean un gobierno diferente. Ahora, ¿por qué este gobierno diferente que Hegel propone es mejor que el gobierno anterior? Porque para Hegel la historia avanza y la razón también avanza. Es decir, en el año dos mil veintitrés nuestra razón se ha desarrollado más que en mil ochocientos. De tal manera que las instituciones los de repente inventos las proyecciones racionales del hombre de dos mil veintitrés son superiores a las de mil ochocientos. ¿Cómo lo vería Hegel? Hoy antes había el reino, 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 pero en mil ochocientos veintiuno surgió la idea de estado-nación. Entonces, el estado-nación supera a la idea de los reinos. Ahora, Hegel diría, Pero la razón sigue aumentando, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que se empiezan a implementar también lo que son supra sistemas, como por ejemplo la OEA, la ONU, las Naciones Unidas, todo ello, responde a eso, ¿no? Responde a la necesidad de que este espíritu absoluto se manifieste cada vez de manera más perfecta. Para Hegel, la vida más perfecta es en el dos mil veintitrés que en el dos mil veinte. Y en el dos mil quinientos va a ser más perfecta en el dos mil veintitrés. Es decir, a medida que avanza la historia, la razón se desarrolla más y por ende el hombre, el ser humano goza más de ese desarrollo. Acá, aquí hay un término muy importante en Hegel, ¿no? El conocimiento absoluto. Para Hegel, el conocimiento absoluto es una especie de perfección a la que los hombres nos vamos acercando en la medida que como humanidad utilizamos la razón. Si como humanidad utilizamos la razón, nos acercamos a ese sentido de perfección. Por eso, para Hegel, la realidad está en un movimiento dialéctico. Miren la palabra ahorita, por necesidad. Es decir, que nada ocurre de manera fortuita. Es decir, tuvieron que haber esclavos para que hoy no haya esclavitud. Tuvieron que haber guerras para que hoy no haya guerra. Tuvo que haber, este, tuvo que haber de repente alguna hambruna para que hoy hayamos visto mejor cuidar los alimentos. O sea, nada es, nada es, este contingente, nada es casual o injusto. Todo es parte del desenvolvimiento del espíritu absoluto. Es como que el espíritu absoluto se revela al hombre y la razón va desarrollándose de tal manera que cada vez se encuentra más posibilidades de darle un mayor bienestar al hombre. Miren lo que dice por aquí también muy interesante, ¿no? Miren, todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de alguna manera que si yo lo puedo pensar lo puedo hacer y si algo ocurre en la realidad yo lo puedo entender. O sea, yo puedo entender qué ocurre en la realidad por ejemplo. En realidad te ocurre de repente que hay este, la esclavitud. Si existe en realidad la esclavitud yo lo puedo entender porque yo puedo, yo tengo la facultad racional de poder entender el fenómeno de la esclavitud. Pero también dice que todo lo racional es real. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo puedo pensar lo puedo hacer. Es decir, si yo puedo pensar en un estado donde no haya pobres yo puedo diseñar un estado donde no haya pobres. Yo puedo realmente construir una sociedad donde no haya pobres. El mundo no es absurdo sino lógico y necesario. Es decir, que en el mundo vamos a poder encontrar una cierta coherencia, una cierta regularidad que si la encontramos vamos a poder plantear todo lo que podamos hacer a nivel de los elementos de la real y lo racional. También nos dice que todo lo racional es real. El pensamiento lógico, la idea es real. Es decir, que coincide con la realidad. O sea, hay una coincidencia. Si lo puedo pensar lo puedo hacer si es real lo puedo entender. Hegel también es conocido como un filósofo de la historia, ¿no? Es decir, que él estudia la historia y él se da cuenta de repente que hay ciertas cierto sentido de la historia. Un sentido que lo acerca cada vez más al espíritu absoluto. Pero para Hegel cómo es que el hombre se acerca más al espíritu absoluto en libertad. O sea, si el hombre es libre va a acercarse cada vez más al espíritu absoluto. Ahora, cómo es que el hombre logra ser libre gracias al Estado. O sea, la humanidad construye el Estado para ser libre. Por ejemplo, para evitar que haya esa situación que mencionábamos, que era la situación en la cual el rey puede convertirse en un déspota, en un tirano. Entonces, con el Estado se le pone un coto, se le cierra la puerta a lo que sería esta suerte de cambio, ¿no? Acerca de lo que estaríamos trabajando en función de la realidad que se vive. Y gracias al Estado el hombre le va a garantizar al ser humano que sea libre. El Estado le garantiza al ser humano la libertad. Y en esa libertad el hombre va a encontrar su mejor desarrollo. Antes no existía libertad a la religión, a los reyes, pero con el Estado el Estado cumple la función de garantizar lo que serían las diferentes ideas relacionadas con la libertad. Algo más, el Estado es la máxima construcción que ha podido alcanzar el hombre. O sea, la construcción del Estado hecha por la razón es realmente lo que ha llevado al hombre a poder realmente desarrollarse plenamente. Para Hegel la historia tiene una dinámica dialéctica. ¿En qué consiste la dialéctica? La dialéctica tiene que ver con la contradicción. ¿En qué consiste la contradicción? En que hay una tesis, hay una antítesis y hay una síntesis. ¿Cómo es esto? En la realidad puede ocurrir algún suceso. De repente uno de repente en este momento yo agarro y digo ¿no? Es normal que haya esclavos. Es normal que haya esclavos. Esa es mi tesis, mi idea de lo que es normal. Y de repente surge la antítesis ¿y cómo sería un mundo sin esclavos? La afirmación y la negación. Entonces empiezan a chocar ¿no? La afirmación con la negación empiezan a chocar ¿y qué surge ese choque? Una síntesis. ¿Qué quiere decir una síntesis? Una superación de ambos estados. Es decir se deja por un lado de ser una convicción en que la esclavitud es algo normal y se pasa a otro tipo de concebir la realidad. Entonces la síntesis es la negación de la negación. Afirmación negación negación de negación. Este es Hegel. Hegel muy importante para nuestra visión de lo que es el Estado. Ahora otro nombre muy importante de la etapa contemporánea entonces en Hegel podemos destacar hasta ahora todo lo que pueden haber estudiado de repente de Estado de Constitución ¿no? También por ahí Hegel también habla de la Constitución de manera más desarrollada ¿no? Si bien es cierto Platón, Aristóteles ya hablan de una Constitución ya en el Estado moderno es Hegel quien de alguna manera desarrolla más estas ideas ¿no? de derechos de deberes de principios ¿no? Esa situación ya es concebida por Hegel ¿no? Otro hombre que también ha calado bastante en el pensamiento actual en cómo nos organizamos actualmente es Conte Augusto Conte es conocido como un positivista es un positivista no es alguien que diga que todo está bien no es como Belmond ¿no? el hermanón que dice que hay que ser positivos en la vida no el positivismo es aquella corriente filosófica que considera que realmente es muy importante la ciencia para Conte así como para Hegel era el Estado la construcción que permitía al hombre realmente poder sacarle el máximo provecho a sus facultades para Hegel perdón para Conte el hecho que el hombre haya descubierto la ciencia es lo que debería guiar sus actos de tal manera que si alguien quiere actuar bien debe actuar guiado por la ciencia eso no es muy fácil ¿no? porque ni siquiera la pareja están enamorados este utilizan la ciencia para elegir la pareja o sea ¿qué sería usar la ciencia para elegir la pareja? piensen ustedes ¿no? o sea ustedes se enamoran de la persona que estén enamoradas pero lamentablemente de repente esa persona no es compatible sanguíneamente con ustedes entonces dejan que ustedes sigan desarrollando el afecto terminan de repente en un matrimonio en una convivencia tienen de repente un bebé y el bebé de repente presenta ciertos dificultades de aprendizaje producidas por que eran incompatibles sanguíneamente ¿quién pide una prueba de sangre a la pareja para ver si hay compatibilidad? nadie ¿quién de alguna manera pide una prueba de sangre para de repente ver si sus genes están bien o están mal de repente ya se puede ya se puede predeterminar que tiene una tendencia al cáncer de repente ya tienen de repente una predeterminación de saber que va a vivir cinco años ustedes si quisieran alguien y de repente se enteran de que va a morir en cinco años tendrían la misma ocasión por querernos o de repente de arranque nomás en los primeros señales de enamoramiento corto con eso porque sé que a la larga no va a tener ese cumplimiento científico de ser lo que yo quiero entonces Hegel considera que lo único que debe importarle a la sociedad y a los hombres es los hechos no puedo decir los hechos son los que hablan por ti mismo no habla uno por ti mismo hablan los hechos de repente yo veo veo de repente a mi pareja que está de repente abrazada con alguien saliendo de del cine entonces yo agarro y le digo oye ¿qué estás haciendo? ¿qué pasó? y ella me dice no, lo que pasa es que se está desmayando y yo lo estoy sujetando entonces tú dirías ¿a qué le creo? ¿a su razón? ¿a su argumento? ¿o le creo a los hechos? los hechos de mí me indican otra cosa los hechos de mí me indican que más bien está esta persona engañándome ¿no? esos son los hechos creerle los hechos en la vida también cotidiana en la vida también social ocurre eso hay que hacerle caso a los hechos la realidad que es entonces es son los hechos y las relaciones de los hechos por eso es un hay un realismo es decir que lo más importante es que se ve que se perciba la realidad Comte rechaza de te a pa rechaza completamente el conocimiento metafísico para él la metafísica es lo peor que puede haber nos engaña nos muestra un mundo diferente un mundo irreal y ese mundo irreal evita que realmente podamos nosotros este comprendernos lo que vamos a realizar entonces solamente debe uno tener en cuenta el positivismo ahora el positivismo también tiene una característica ¿no? rechaza el conocimiento absoluto es decir siempre se puede conocer más y siempre cada realidad es importante de ser conocida algo más Comte es considerado el padre de la sociología él más exactamente la llama física social ¿por qué? porque Comte tiene una idea ¿no? Comte está admirado del progreso que habían adquirido los los este los que podían de repente estudiar la naturaleza Comte veía a los biólogos y decía oye los biólogos han podido comprender la vida veía a los físicos oye los físicos han podido comprender el movimiento veía a los químicos oye los físicos los químicos han podido comprender todo lo que tiene que ver con la parte química de los organismos por qué por qué no podemos comprender de igual manera la sociedad y él dice que si es posible comprender de igual manera la sociedad por lo tanto rechaza todo absoluto rechaza cualquier conocimiento absoluto es decir el positivismo tiene fines prácticos tiene fines utilitarios para Comte si de repente nos preguntábamos ¿no? imagínense que se inventa una máquina del tiempo si tenemos que elegir si vamos al pasado o al futuro Comte no lo daría dos veces él siempre iría al futuro si estamos en el 2000 y le dice puedes irte 500 años para atrás o 500 años para adelante él va a decir me voy a 2500 porque para él el 2500 va a ser mejor que el 2000 que dan puedes irte dos años o al 3000 o al 4000 sin pensarlo 4000 porque para Comte el 4000 va a ser siempre mejor que el 3000 5000 o 4000 5000 pero yo he escuchado ¿no? que en unos años se va a acabar se va a acabar este el mundo porque de repente lo hemos contaminado o hemos contribuido al calentamiento global o de repente incluso sabemos que el sol se va a apagar para Comte diría el hombre del 3000 ya habría encontrado la solución al calentamiento global definitivamente porque la ciencia va a progresar en función de la necesidad del hombre y de repente ya logra logra hacer eso y de repente pero se está apagando el sol ya estamos en el año 50.500 se está se está apagando el sol entonces el sol ya no se va a acabar la vida entonces no me convendría ir al 50.500 no igual ya el hombre con la ciencia habrá podido saber cómo irse a otros planetas en otras galaxias y la humanidad continuará en otras galaxias o sea para Comte siempre el futuro va a ser mejor que el presente o que el pasado por eso es que su idea es la idea de progreso que hay una mejor en las cosas hay una mejor en lo que se hace producto de qué de usar la ciencia Comte propone de que la humanidad ha pasado por tres estadios él dice no la humanidad ha pasado por tres etapas tres eras muy importantes primera etapa tiene que ver con lo que es el estadio teológico qué quiere decir quiere decir que el hombre y se acuerdan ustedes cuando veíamos la historia de la filosofía veíamos de que antes de la filosofía existía el pensamiento mítico el pensamiento religioso a esa etapa Comte le llama el pensamiento teológico donde las explicaciones vienen por temas de religión o mitos pero luego el estado metafísico Comte lo relacionaría con lo que es la filosofía lo relacionaría principalmente con Platón ya está bien ya no va a ser la explicación a partir de lo que hace el hombre definitivamente el hombre ya no ya este ya no tiene ya no está creyendo en Dios como que él interviene en todo pero plantea ideas metafísicas como por ejemplo puede ser la idea de justicia la idea esas ideas abstractas de las que hablaba Comte eso es lo que empieza a aparecer ¿no? ahora pero el hombre ya logró después de Bacon ¿se acuerdan que había una clase pasada de Bacon? ya logró construir todo lo que tiene que ver con la ciencia entonces el estado positivo es el estado del hombre actual de la época de Conte en el que empezaba a notar lo importante que es la ciencia y lo importante que es tomar decisiones en función de la ciencia entonces la ciencia va a ser lo que le va a permitir al hombre explicar todo lo que ocurre en el mundo ahora como dato adicional Conte consideraba que estas tres etapas de la humanidad eran paralelas a la etapa de un solo hombre ¿qué quiere decir? de repente ustedes tienen un hermanito su hermanito corre por la sala y se cae el primer instinto del niño es golpear el suelo como que le dice suelo malo me ha hecho caer porque el niño no sabe por qué se cayó el niño no sabe no sabe por qué le duele pero su primera explicación ¿cuál fue? el suelo tiene vida y me ha hecho caer ahí empieza lo que es el estado teológico el estado donde se habla de mitos se habla de dioses que serían los que intervienen en el hecho que yo me había caído pero el niño va creciendo y llega de repente a la etapa de la adolescencia la etapa de la juventud en ese momento empiezan a haber preguntas diferentes ya no se pregunta por qué se cayó se pregunta de repente ¿por qué me enamoro? me pregunto me preocupo de repente ¿qué voy a estudiar? me pregunto de repente ¿qué voy a hacer de mi vida? entonces ahí es donde encontramos esas ideas relacionadas con la parte metafísica ¿no? nuestras respuestas son muy románticas ¿no? son respuestas ah sí yo me enamoro porque quiero a la persona porque yo daría la vida por él ¿no? si le faltara una mano yo me la cortaría y se la haría ¿no? entonces es un estado en el que mayormente la parte metafísica la parte de lo no real se le viene pero ya en el estadio positivo es decir ya con la ciencia ya es la etapa de la adultez ¿no? ya cuando eres adulto ya te das cuenta que si tu enamorada te deja o tu esposa o quien sea no te vas a morir pues no se acaba el mundo en la etapa de adultez de repente ya te das cuenta que todo tiene solución ¿no? entonces ya no te dejas llevar por esa parte emocional sino más bien por la parte racional entonces ahí está la ley de los tres estadios luego viene Marx habíamos dicho que Marx es un que perdón que Hegel era un idealista Marx es lo contrario Marx es un materialista ahora Marx si entendemos a Hegel entendemos a Marx porque Marx es lo contrario de Hegel ¿cómo así? para Marx la materia ya no la idea es el fundamento de la realidad incluso las ideas es decir lo abstracto tienen un origen en la materia ¿cómo funciona esto? a ver y aquí podemos hacer una una distinción entre Hegel y Marx para Hegel primero de repente este surge pensadores que dicen ¿no? ¿y por qué no hacemos la independencia? ¿por qué no por qué no este agarramos y liberamos a los pueblos para que no para que los reyes no sean los que los gobiernan entonces es un trabajo un trabajo intelectual un intelectual diseña eso y automáticamente todas las personas empiezan a desarrollar eso en el mundo primero la idea de lo que es la democracia y luego en Argentina surge de repente un Sarmiento surge un Vizcardo Guzmán defendiendo la independencia en Perú surge un Hipólito Nanue surge un José surge de repente un Vizcardo Guzmán para defender la independencia en Venezuela igualito en Chile igualito pero primero la razón y luego los países van encontrando en sus actividades acciones que generarían lo que sería el tema de la independencia para Marx es lo contrario para Marx oye es tanta la explotación que sufren en Perú que los han visto obligados a promover la independencia es tanta la explotación que sufren en Argentina que los ha visto obligados a rebelarse y fomentar la independencia es decir la materia antes que la razón por eso es que Marx aprende mucho de su amigo porque era su amigo Engels cuando Engels publica lo que es el materialismo dialéctico ¿qué es el materialismo dialéctico? Engels lo que hace es estudiar la naturaleza y se da cuenta que en la naturaleza nada ocurre de manera de manera errática nada ocurre de manera sorpresiva sino que lo que ocurre en la naturaleza es producto del cambio que existe en ella cree mucho en el cambio de Engels de la naturaleza y Marx dice esto que ha descubierto Engels me permitiría a mí entender la historia de la humanidad porque para Hegel lo que nos dice Marx para más mejor dicho nos dice de que en las relaciones económicas y sociales es que podemos rastrear lo que sería el pasado el presente y el futuro de la humanidad como así muy interesante Marx considera que él ha encontrado un hilo conductor en la historia considera que él ha encontrado que la violencia es de alguna manera lo que hace que la historia cambie que las cosas cambien en la historia si hay un cambio ha tenido que intervenir el tema de la violencia como así por ejemplo él decía a ver piensen ustedes de repente han visto un documental de los monos como de repente habrá sido la vida del hombre primitivo que ocurría a ver hay un grupo de 20 humanos esos 20 humanos hay siempre uno que es más grande que el resto porque de repente es el mayor porque de repente es el que tiene padres genéticamente más más fuertes pero es el más fuerte de todos entonces que ocurría ocurría de que de que este ese más ese más fuerte tendía a abusar de repente me veía a mí comiendo y agarraba y me quitaba la comida y yo me le quería enfrentar pero me daba cuenta que él me iba a pegar entonces me contenía y dejaba que se lleve mi comida de repente otro amigo está con su enamorada con su pareja y viene este este hombre fuerte y se le quita le quita a la pareja o sea le pega para quitarle la pareja entonces también no sé qué quiere decir quiere decir que de repente este hombre más fuerte empezó a abusar del resto y lo podía hacer fácilmente pero qué pasó para que deje de abusar del resto se tuvieron que juntar todos los débiles y lo mataron o lo sometieron al fuerte o sea le prohibieron si tú vuelves a hacer tal cosa todos te vamos a pegar todos juntos porque tú cuando agarras uno con uno le pegas pero a ver péganos a los otros 19 personas juntas entonces se terminó de alguna manera ese ese abuso esa explotación violentamente porque el el este el hombre no iba el hombre fuerte no iba a aceptar que ya no puede hacer lo que él quiera entonces él iba a defenderse iba a imponer que sea así pero obviamente los otros 19 hombres eran mucho más fuertes que él solo entonces ahí empieza a cambiar la sociedad de repente por ahí él lee y dice no oye pero también ocurre lo mismo cuando pasó el tema del federalismo no que era que era eso era un rey y el rey tenía siervos tenía súbditos era un rey y de repente contando la familia real eran 100 personas pero los súbditos eran 50 mil 100 mil entonces el rey poco a poco se fue volviendo abusivo como le decía en el caso de corazón valiente se fue volviendo abusivo fue diciendo oye pero ya no quiero que solamente me den el 30% de sus tierras quiero que me den el 50% ya no quiero que solamente me den leche quiero que me den la vaca se empezó a abusar entonces que hicieron los pobladores los siervos en ese momento se juntaron y derrocaron al rey piensen por ejemplo en todo lo que tiene que ver con la revolución francesa que es donde guillotinan a los reyes esa situación motiva lo hace pensar de que la violencia es lo que es genera un cambio él se ve en su condición actual y él dice actualmente que ocurre ocurre la burguesía ahorita los que tienen el poder es la burguesía es este el capitalismo y quienes son los explotados a los trabajadores los proletarios ¿qué tendría que pasar así como pasó con los débiles y el fuerte así como pasó con lo que sería este los siervos y los reyes ¿qué tendría que pasar? que los proletarios se tienen que juntar todos y tienen que quitarle los medios de producción es decir quitarle las fábricas a los burgueses ahora los burgueses van a entregar sus fábricas de manera voluntaria no porque ya les gustó vivir con el privilegio entonces los se lo tienen que quitar de manera violenta ese planteamiento ¿no? por eso es que se hablaba mucho de lo que es la revolución la revolución es violenta Marx en su libro el manifiesto comunista hace un llamado explícito a que los seres humanos los proletarios se junten para hacer violencia y quitarle mediante la violencia los medios de producción a los burgueses ahora ¿por qué ocurre esto? porque para Marx por ejemplo planteó el concepto de plusvalía él decía así brevemente no más de manera muy general él decía de repente nos damos cuenta de que hay una fábrica de polos él dice esta fábrica de polos fabrica 100 soles fabrica 100 soles al día y cada polo que fabrica le cuesta 20 soles pero esta fábrica vende el polo a 100 soles entonces ¿quién se queda con los 80 soles extras? ¿se lo queda el trabajador o se lo queda el capitalista? José Marx dice eso se lo queda el capitalista pero eso es justo ¿no será justo que el que se levanta a 6 de la mañana para remallar para de repente cortar para coser se quede con el excedente de la riqueza generada por el trabajo? ¿por qué el capitalista se lleva el dinero si él no está trabajando? si él no hace nada solamente va y cobra el sueldo entonces Marx dice no, eso es injusto tenemos que quitarle los medios de producción porque la plusvalía es injusta si hay un excedente tiene que ser para los trabajadores después también tiene en mente la idea de alienación pero si esto es tan evidente si es tan evidente que esto ocurre ¿por qué no el hombre hace algo para poder evitar que le quiten sus bienes para que su riqueza mejor dicho? y Marx dice lo que pasa es que los hombres viven alienados ¿qué quiere decir que viven alienados? lo siguiente lamentablemente el hombre algo así me he comprado un televisor 50 pulgadas ¿cómo te alcanzó? si este televisor está de repente 5 mil soles lo que pasa es que me he hecho un préstamo me lo he sacado a 36 cuotas y estoy teniendo mi televisor entonces no dice pero está pagando el triple ¿no? no importa ya tengo mi televisor como está trabajando por pagar el televisor no se da cuenta de que está siendo explotado que está siendo abusado en sus acciones ahí empieza también el tema de estos puntos que pueden estar ahí presentes después también la cosa como se puede decir empeora un poco ¿no? se da cuenta de que de repente este mientras de repente yo tengo un televisor 50 pulgadas el dueño de la fábrica tiene un televisor de 100 pulgadas entonces yo nunca voy a poder tener lo mismo que tiene el dueño de la fábrica porque mientras yo tengo disponible un sueldo de 2 mil soles él se lleva un dinero correspondiente a 100 mil soles entonces nunca vamos a poder equiparar y yo nunca voy a poder tener 100 mil soles porque yo solamente provengo de mi trabajo entonces no es justo lo justo sería que esos 100 mil soles de ganancia que tiene el burgués el capitalista lo que hagan es realmente quitárselos y que tengan en consideración más bien el tema de lo que sería que se lo repartan los trabajadores los que de verdad trabajan los proletarios y no tengan en consideración lo otro entonces eso es lo que de alguna manera entiende Marx por eso para Marx el hombre es un ser social que al transformarse a sí mismo transforma la sociedad en la que vive o sea construye la sociedad que él quiere la que él propone la que de alguna manera puede estar presente en sus acciones el hombre es un ser activo un ser práctico ahí hay muy importante por ejemplo la idea del dedo pulgar ¿no? cómo es que el hombre puede modificar la realidad en base al trabajo o sea si no donde estén ahorita donde estén ahorita este instalados están en su casa de repente y ustedes tienen una construcción de cemento pero antes de que construyan esa construcción de cemento donde están vivían de repente animales o insectos pero ustedes han transformado ese mundo agreste y lo han convertido en su casa ¿no? entonces ahí está la idea de que el hombre transforma la realidad como él quiere yo de repente voy por la calle este quiero trasladarme por de San Juan de Urigancho al RIMAC hay un cerro con el trabajo con las máquinas con las herramientas tumbo el cerro he transformado la realidad de tal manera que ya no tengo que subir el cerro ni bordearlo sino que puedo ir por debajo del cerro y el hombre también es el resultado de las relaciones sociales de producción eso es lo que le decía ¿no? o sea la forma como se produce es lo más importante para poder entender al hombre siguiente idea de Marx esta frase es una frase muy interesante de Marx ¿no? Marx dice ¿no? los filósofos han tratado de interpretar de diversos modos el mundo cuando lo que se trata es de transformar es decir le quita la filosofía el carácter este reflexivo el carácter reflexivo y le asume a la filosofía un carácter práctico la filosofía debe ser conducente que conduzca a los hombres a la revolución no puede para Marx ¿no? no podemos estar tranquilos los filósofos si es que vemos que hay de repente injusticias lo que tenemos que hacer es proponer cómo acabar con las injusticias con él se acaban las filosofías por las cosas metafísicas también para los marxistas por ejemplo hablan mucho de que la religión es el opio del pueblo ¿no? es decir que empiezan a tener en consideración demasiada importancia a la religión cuando en realidad deberían prestarle atención a las condiciones vitales que tienen igualito que Hegel solamente que al revés para Marx son las condiciones económicas es la estructura económica la que genera la superestructura ideológica el ser social la forma como se produce genera la conciencia social es decir primero la materia y luego la idea ese es Marx y el último y luego de repente hay una pregunta es el famoso Federico Nietzsche ¿qué nos dice Federico Nietzsche? Nietzsche va por el otro lado Nietzsche es muy crítico del Estado o sea Nietzsche ve a Hegel y le dice Hegel estás equivocado el Estado no es una buena construcción del hombre de igual manera ve a ve a este a Marx y le dice oye Marx también tú no tú también tú también de alguna manera consideras que el ser humano se desarrolla de esta manera también estás equivocado igual con Comte Nietzsche va por otro lado Nietzsche va por la idea de primero en primer lugar decir lo más importante en el hombre es la vida Nietzsche se sorprende de cómo es que de repente el cristianismo le había vendido la idea al hombre de que si sufre en el mundo le va a ir bien en la vida eterna que hablaban los religiosos Nietzsche se sorprende de que el hombre sea tan solidario y no sea egoísta Nietzsche planteaba que el verdadero sentimiento del hombre debe ser el egoísmo y explica por qué un ejemplo sería algo así como lo siguiente a ver imagínense que usted su papá le da 10 soles ustedes salen a la calle y ven un mendigo ya le dice la iglesia oye yo tengo que darle los 10 soles porque yo debo compartir yo debo ser yo debo compartir mis 10 soles ¿qué ocurre? yo le doy mis 10 soles ahora la pregunta que nos hacemos es con esos 10 soles ese mendigo dejará de ser mendigo dejará de ser pobre definitivamente no porque simplemente el día siguiente va a tener que volver a pedir 10 soles para poder volver a vivir lo que estamos haciendo para Nietzsche es mantener a alguien que ya debería haberse acabado extinguido ya no debemos hacer eso debemos ayudarlo a que más bien se extinga porque yo al darle mis 10 soles aunque ustedes no lo crean ustedes se están debilitando porque de repente con esos 10 soles ustedes dejaron de comer y por dejar de comer su productividad bajó por dejar de comer por dejar de ir al menú ustedes ya dejaron de tener esa nutrición que debían tener para ser fuertes o de repente dejaron de comprarse un libro de repente pudieron haberse comprado un libro con esos 10 soles y pudieron haber estudiado más y haber nutriido el intelecto pero no lo hacen ¿por qué? por mirar al débil para Nietzsche el hombre el hombre el super hombre es un puente entre la bestia y el super hombre que tiene que ser superado ¿cómo? privilegiando su espíritu egoísta privilegiando su espíritu más ligado a lo que son las particularidades que es el pensar más en uno mismo para Nietzsche piensen ustedes en su formación para entrar a la universidad dice ¿no? ¿qué pasaría si yo estoy estudiando para mi examen de la pre y de repente este mi amigo no entiende y me pide que lo ayude a estudiar entonces yo ya entendí esa parte pero invierto mi tiempo en ayudarlo a estudiar esa hora que me pasé enseñándole yo me la puedo haber pasado aprendiendo cosas nuevas y de repente justo eso que no estudié por enseñarle es lo que viene en el examen pero si yo hubiera pensado en mí mismo y hubiese estudiado esa hora yo hubiera aprendido lo que me faltaba para el examen ahora eso para Nietzsche sería justamente lo ideal que yo me siga individualmente mejorando ahora si yo en el primer examen me saqué 20 y mi compañero se sacó 18 él va a saber ¿no? me faltan dos puntos para alcanzarlo debo esforzarme más para poder alcanzarlo y automáticamente se van a esforzar más y todos van a mejorar porque todos van a rendir mejor porque todos van a poner de sí mismos más empeño para poder lograr los objetivos entonces Nietzsche dice eso que el egoísmo es más importante que la solidaridad Nietzsche habla de unilismo Nietzsche dice ya debemos romper con las ideas católicas con las ideas cristianas están en contra del Estado debemos promover más bien unas ideas egoístas unas ideas de poder de voluntad de poder Nietzsche también al ser un vitalista rescata la idea del hombre biológico ¿qué quiere decir esto? quiere decir que él reconoce que en el hombre hay una parte apolínea y hay una parte dionisiaca hay una parte que se vincula con lo que es la razón pero hay una parte que se vincula con las pasiones entonces Nietzsche plantea de que el hombre debe vivir en equilibrio por periodos debe vivir abocado a la razón pero por otros periodos debe vivir abocado a los instintos Nietzsche decía el hombre que de repente no deja liberados distintos hablaba por ejemplo de las relaciones sexuales se va a ver loco porque su naturaleza le va a pedir tener en cuenta su parte sexual le va a pedir tener en cuenta su parte biológica de tal manera que si no lo hace simplemente se va a ver loco y va a ser peor para el hombre entonces requiere de ambos y lo último Nietzsche plantea la idea del eterno retorno él plantea de que nunca va a dejar de haber guerras que el Comte tenía la confianza que si creíamos en la razón incluso Marx que si construíamos la sociedad comunista ya no iba a haber más enfrentamiento pero para Nietzsche es va a haber guerra va a haber paz va a haber guerra va a haber paz va a haber enfermedad va a haber salud va a haber enfermedad va a haber salud siempre va a ser así no se puede evitar eso Nietzsche hablaba de lo que era el tema que había en el mundo siervos es decir gente que nace para obedecer y gente que nace para mandar y si yo había nacido para mandar debería mandar sin ningún tipo de pena debería someter a los hombres sin ningún tipo de pena porque el hombre que nace para oveja para borrego va a ser siempre borrego Nietzsche plantea eso y plantea que sería muy importante hacerle caso a los hombres fuertes porque ellos van a conducir los destinos de la humanidad y estas son las claves de los ejercicios del día de hoy y en este último minuto la pregunta sería si hay alguna inquietud de parte de ustedes de algún punto que no haya quedado claro para poder explicar habrá alguna consulta de algún punto de los trabajados de Nietzsche de Marx de Comte de Hegel Hegel podría volver a explicar por favor Hegel es la idea del espíritu absoluto así en chiquito es de que la razón humana va avanzando con la humanidad es decir hoy en el año dos mil veintitrés nuestra razón está más desarrollada que en el año dos mil por lo tanto nuestros problemas van a ser menores que en el año dos mil ahora esta razón ha construido algo importantísimo en la humanidad que ha construido al Estado y al construir al Estado el Estado lo ha construido y le ha garantizado que el hombre sea libre y en libertad el hombre va a encontrar su máximo esplendor para que eso se produzca Hegel considera como es idealista que son las ideas las que conducen la humanidad es decir hay hombres como Diderot como Rousseau como de repente Montesquieu que han diseñado mentalmente organizaciones sociales de cómo deberían ser y esas formas de cómo lo han concebido ellos se han ido plasmando en la realidad de tal manera que la idea ha conducido los hechos lo contrario de Marx que son los hechos los que más bien conducen la idea por eso Hegel es un idealista es un idealista bueno jóvenes siempre un gusto de repente compartir esta aventura que es el tema de la filosofía la razón para tratar de explicar todo lo que ocurre en el mundo en la naturaleza todo lo que acaece y ya estaríamos viendo la siguiente clase otro tipo de entrada a la filosofía cuídense nos vemos la siguiente semana hasta luego que se encuentran así que se encuentran las cosas que se encuentran en la naturaleza Gracias.